Ey yo, hágateme un fan, es el trape más que danzay, ya, ya, tranquilo, ya, voy, falla, 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 falla. Dime que no, dime que sí, dime si tú estarás aquí, dime que no, dime que sí, dime si tú pensarás en mí. Mueve la cadera, nena, mueve la cadera, hazlo a tu manera, nena, hazlo a tu manera, yeah, mueve la cadera, mueve, mueve la cadera, hazlo a tu manera, yeah. Checa como suena, checa como suena, está toda la negra buena, boom, falla, que quema, tú sabes como ella te conecta y desconecta, te peguen las penas, boom, falla, que quema. Me toca como menea su cintura, solo acércate a mí que de ese mal tú tienes la cura. Dime que no, dime que sí, dime si tú estarás aquí, dime que no, dime que sí, dime que tú pensarás en mí. La cremilla con su forma de bailar, wassaquina, yo la quiero tener para siempre mi reina. Menea, 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 como ella baila, menea, 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 como ella goza, menea, 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 como lo baila. Otro movimiento de cadera y me enloquece, y no sé qué mundo ese se aparece y desaparece. Con su sonrisa fluyo como en el agua los veces, ese es pa' que reces, ya nadie se parece, por eso cuando yo la miran, me preguntan qué ritmo es ese. Bumka bumka bum, ¿cómo ella baila? Bumka bumka bum, ¿cómo lo goza? Bumka bumka bum, ¿cómo lo baila? Bumka bumka bum, carico. No me dirás que no, yo sé que tú te sí Porque el aburrido se largará de aquí Es el mate guate guiri guiro Dime que no, dime que sí, dime que tú estarás aquí Dime que no, dime que sí, dime si tú estarás aquí Dime que no, dime que sí, dime que tú pensarás en mí Dime que no, dime que sí, dime que sí, dime que tú estarás aquí Sin trape mate